Bienvenido a el Templo de Zeus en Cirene. El templo dedicado a Zeus está orientado al este, hacia el sol naciente. Fue construido en algún momento del siglo V antes de la Era Común. Esta regia estructura de 70 metros de largo, con 46 columnas dóricas, fue el mayor templo griego erigido en África. Es solo un poco más grande que el Partenón y el Templo de Zeus en Olimpia. El exterior incluía los elementos decorativos comunes de la arquitectura dórica. Las columnas tienen dimensiones variables, lo cual da a los visitantes la impresión de que cada fachada es distinta. El emperador Adriano lo mandó reconstruir tras su demolición durante la rebelión judía. Decidió no volver a levantar el pórtico externo, pero sí hacer nuevas columnas corintias de mármol. El templo se completó bajo el gobierno de Marco Aurelio. En tiempos de Augusto se usaba para la adoración una imitación más pequeña, pero exacta, del Zeus de Olimpia. Más tarde, Adriano instaló una estatua de 12 metros de altura, como el Zeus de Olimpia. Estaba hecha de mármol, con la cabeza, los brazos y los pies, esculpidos en una sola pieza. Los arqueólogos confirman que hubo una enorme estatua de Zeus en este templo, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si era Zeus o una más específica del culto a Zeus Amón. El equipo prefirió colocar una estatua de Zeus Amón en este lugar, ya que Cirene fue fundamental para la propagación de este culto en el Mediterráneo griego. El Perú Gracias por ver el video.